Hey, saludos mis liendros, bienvenidos nuevamente a este de su canal Don Liandro Geek, yo soy Leandro y hoy quiero que hablemos de un tema muy especial. Resulta que ya con la saturación del tema de los superhéroes, pues que salga una nueva serie o una nueva película realmente es muy difícil que destaque. Sin embargo, le di la oportunidad a un producto de Netflix que se llama El Legado de Júpiter o Jupiter's Legacy y quiero compartir con ustedes mis opiniones más sinceras respecto a lo que me pareció a mí. Soy muy consciente que la crítica no ha sido del todo favorable para este producto, de por sí que lo han calificado de muchas cosas, tibio, aburrido, que no aporta nada nuevo y cosas por el estilo. Sin embargo, en mi opinión personal, el producto tiene una personalidad muy interesante y me gustaría que desarrollaran aún más lo que es el planteamiento de este universo. ¿Listo? Bueno, antes de comenzar con esto, quisiera invitarlos a que se peguen la pasadita por Don Leandro Geek y le den un vistazo al tema de las camisetas, miren los nuevos diseños, miren las nuevas cositas que tengo por ahí y pues de paso si quieren, únanse a la comunidad. Les aclaro, estas camisetas las envío desde Bogotá a cualquier parte de Colombia, todavía no tengo la posibilidad de hacer envíos al extranjero y pues son unidades limitadas, evidentemente si de pronto lo que vio y se antojó no tengo la talla, pues se manda a hacer y no hay ningún problema. Entonces, cualquier cosita los espero por ahí y pues muchas gracias por darle apoyo a esa idea. Por otro lado, quiero agradecerle a los que se han unido al canal de Narcocracia, mi banda, la verdad es que se siente muy bacano contar con el apoyo de todos ustedes y pues a los que no se han unido, pues los invito a que se unan, conozcan un poco de la música que estamos haciendo y bueno, pues cualquier cosa, sus comentarios son más que bienvenidos. Toda crítica, comentario es más que bienvenido para la banda y la verdad vale mucho para mí que le den el chance a lo que estoy haciendo como músico. Listo, sin más jodas, comencemos y bienvenido. El tema de las adaptaciones de los cómics es algo que se está comiendo en este momento, toda la tensión dentro de lo que son las plataformas y las productoras y todo esto, entonces ya es muy común que el nuevo bombazo del año sea la nueva película de superhéroes o lo más esperado sea la nueva serie que expande el universo de lo que se ha presentado en las películas o la línea paralela o todas estas vainas. Todos los giros que pueden hacer en términos de creatividad en los cómics ahora ya hacen parte de los productos audiovisuales de cine y televisión y la verdad es que al inicio parecía muy chévere, pero pues en algún momento en un vídeo incluso manifesté mi opinión de que ya estoy como hasta los huevos de tanta adaptación porque llega el punto en que se comienza a sentir una fórmula, una fórmula que es de por sí bastante cansina y monótona que en este caso debo decirlo que es el camino Marvel por lo menos ya me tiene hasteado. No pienso que sean malos productos, simplemente siento que de alguna manera están muy enfocados en ser un producto PG-13 con unos lineamientos muy específicos, una editorial que trata de ser políticamente correcta entonces tratan de mostrar valores acordes a eso. No está mal, lo que pasa es que ya cuando obtiene uno por encima de 24 películas y aparte las series y eso, todo girando alrededor de la misma idea, pues se comienza a sentir un poquito cansón para mí Marvel no sé cómo va a ser para ganar la atención de público como yo, un huevón 40, un criticón pues después de lo que sucedió en Endgame. Para mí Endgame fue el gran evento y dije Uy, severo, pero yo ya no me siento tan dispuesto a conectarme o a hiperconectarme con un universo de películas y ahora series donde cada producto funciona más como una especie de escena post créditos de lo que viene para finalmente todo conectarlo en un evento más grande y que uno tenga que estar constantemente consumiendo cuánta vaina van sacando para poder entender ese gran evento que es como la finalidad. No me siento en capacidad de conectarme otros 5, 6, 8 años a que suceda algo así de relevante como lo fue Endgame siento que los productos ya de Marvel por su lado, siento que ya no tienen valor como producto individual entonces que la serie de WandaVision, no, genial, no es porque valga la pena, porque sea WandaVision es porque vale la pena, porque es el abrebocas de algo un poquito más grande y eso que venga, que sea por ejemplo el Doctor Strange 2, va a ser el abrebocas de algo más grande y así entonces ya no me conecta y he sido muy renuente con el asunto he visto los productos que han sacado y realmente no me han gustado, siento que es más de lo mismo e incluso menor está desescalado y ya no se siente la misma epicidad, ni se siente la misma construcción de personajes y hay situaciones que siento que son muy forzadas dentro de su narrativa pero bueno, esa es mi opinión personal por otro lado cuando me voy a DC, el panorama no es muy alentador digo, yo soy fan de lo que hizo Zack Snyder con el mundo de DC me gustó mucho Man of Steel, disfruté bastante Batman v Superman la versión extendida, claro está, la versión de cine es bastante criticable Escuadrón Suicida en su momento me gustó, pero después la volví a ver y me pareció una basura Wonder Woman me pareció chévere, en su momento ya después viéndola de nuevo me pareció apenas decente y me gustó mucho Shazam, me gustó Aquaman detesté en el alma Justice League, la versión que salió de Just Freedom y me gustó muchísimo ahora que el tema del Zack Snyder Cut el Zack Snyder Justice League diré pues la verdad siento que ahí había una idea sólida y un buen enfoque de personajes y había un grandioso cast me quedé con ganas de ver más películas de Batman porque el Batman de Ben Affleck me convenció, me parece muy bacano es una opinión muy personal y me convencieron también personajes como el de Jason Momoa como Aquaman yo sé que el Man no es un gran actor, pero pues como Aquaman funciona y me encanta Henry Cavill como Superman yo creo que es el ideal, el rostro ideal para el personaje pero bueno, sin embargo pues DC quiere hacer una mano de movidas raras no sé, a través de su nuevo CEO de contenidos de superhéroes y de esta mierda entonces a través de Hamada pues quieren meterle un poco más de inclusión el Man la tiene casada con Snyder y no quiere nada que ver con los superhéroes que él desarrolló entonces están reinventando todo, se viene una especie de Flashpoint que la verdad ya no me emociona después de ver lo que hicieron con Beards of Prey después de ver lo que salió con Wonder Woman 84 que me parece la peor película de DC Comics de la actualidad pues siento que de DC Warner me parece que la cosa va muy de capa caída los proyectos que se vienen no me generan mayor entusiasmo sí, seguramente el Batman de Pattinson va a ser un hit pero pues honestamente tampoco es que me la ponga muy dura entonces siento ya ese agotamiento de ambas partes entonces comienzan a haber alternativas que me comienzan a llamar mucho la atención ejemplo de Voice en Amazon Prime me parece un producto espectacular y lo bacano es que no es una cosa que es muy longeva eso hace que se sienta a poco pero lo poco que ofrece en términos de cantidad de episodios se sienten exquisitos también me gustó mucho la propuesta animada de Invincible que me parece muy muy buena que es de Robert Kirkman el creador de los cómics de The Walking Dead el hombre le hizo una apuesta, esta apuesta al cómic de superhéroes y ahorita el tema de la adaptación de la serie pues me parece que son productos geniales entonces viene Netflix a participar de esta nueva ola de historias como decirlo, más irreverentes respecto a los planteamientos ya establecidos en las dos grandes casas productoras que en este caso Marvel y DC yo pienso que el tema de lo políticamente correcto y de los social justice warriors la verdad está jodiendo la industria del entretenimiento porque básicamente está capando las capacidades creativas de un medio que tiene mucho por ofrecer y muchas historias que contar entonces está básicamente metiendo en un cuadradito muy limitado el tipo de contenido geek que se puede disfrutar el tema de los superhéroes ya no es lo mismo con tantas cadenas sin embargo pues sí, Amazon Prime es una belleza con The Voice y con Invincible que la verdad son dos productos más que destacados y de lo que quiero realmente ver más y con Jupiter's Legacy que es este producto que se estrenó el 7 de mayo pues me quedó una sensación muy, muy bacana yo entiendo, vuelvo e insisto yo entiendo en que este producto ha tenido críticas muy fuertes con respecto al tono incluso le criticaban los efectos le criticaban la forma de contar la historia pero honestamente a mí me gustó y no me gustó de cualquier manera, me gustó mucho y pienso yo que es porque no tenía conocimiento previo respecto al material de origen que es lo que, bueno, con Invincible tampoco y con The Voice tampoco y lo disfruté muchísimo y me invitó el material a ver los productos originales, los cómics pero con Jupiter's Legacy pues yo vengo también con completo desconocimiento y honestamente le tenía un pelín de pereza porque los planteamientos del Superman malvado también ya comienzan a generar cierto desgaste desde que salió Injustice en el juego de Warner DC de Warner Media, adaptación de DC Comics pues uno dice pues listo, sí, Superman malvado Injustice 2, ok The Voice con Homelander ok, un Superman malvado Omni-Man con Invincible ok, un Superman de tinte oscuro ahora qué va a pasar con Jupiter's Legacy yo la verdad creí que iban a ir por esa línea sin embargo pues la empecé por curiosidad y me enganchó inmediatamente aquí no se trata de la maldad del Superman incluso se trata del código moral de Utopia en este personaje principal el hombre está tratando de resistir lleva más de 70 años, 80 años batallando con los mismos ideales y se encuentra en una actualidad donde básicamente tiene que verse tiene que verse cuestionado su código porque básicamente no en la actualidad ya existen amenazas mucho más graves desde cuando él empezó su camino heroico junto con la unión otros héroes con los que comenzó esta aventura entonces tienen que verse cuestionamientos sobre el tema de matar la estrategia el tema del dominio el código básicamente lo que les dicta es no se mata bajo ninguna circunstancia incluso si de proteger su vida se tratara y ni tampoco se gobierna ellos no hacen interferencia en los gobiernos porque entonces con sus capacidades superiores pues podrían esforjar a su medida la visión del mundo que ellos quieren y eso sería coartar las libertades dentro de la sociedad eso son los ideales de Utopia en un tipo con unos valores muy sólidos su esposa Liberty Lady y algo así la vieja pues digamoslo así que siempre han sido muy unidos pero en la medida en que se van desarrollando ciertos sucesos dentro de la serie ella va tomando distancia sobre los valores de Utopian asimismo Utopian y Liberty Lady tienen dos hijos que son digamoslo así el reflejo de lo que podría salir mal dentro de un hogar que ha crecido bajo ideales están supremamente estrictos y rígidos por un lado tenemos a Chloe que es una chica que tiene superpoderes pero que no le interesa para nada el heroísmo ella se dedica al mundo del modelaje y vive en un mundo de vanidades y pues básicamente es una drogadicta que está llena de pasiones frustradas y que tiene un resentimiento enorme contra su papá básicamente porque siente que su papá le daba la cara a todo el mundo menos a ella y por otro lado está Brandon el hijo de Sheldon de Omni-man de Utopian quien está tratando de ganarse la simpatía de su papá está desesperado buscando la aprobación de él para que sea el sucesor de su legado heroico sin embargo su papá no lo ve a la altura porque lo ve como una persona muy emocional y en las situaciones que van sucediendo en el inicio de la serie en un enfrentamiento pues el tener que decidir por encima del código para que Brandon salve a su papá hace que su papá lo vea con desconfianza para seguir su legado entonces también se unen otros personajes que son para mí más interesantes cada uno el hermano de Omni-man que es Brainwave un tipo que no solamente es superhéroe sino también es el tío de los hijos de Sheldon y que se muestra con un código moral fuerte y que da su apoyo al liderazgo de Utopian pero que tiene que se nota que tiene motivaciones adicionales y también está un superhéroe que bueno un ex superhéroe que quedó inválido está también se habla de un traidor que hubo un traidor en la unión que era en su momento el mejor amigo de Sheldon la historia se parte en dos momentos una especie como de presente donde se siente la amenaza de que hay como una especie de clonación de un supervillano entonces quien es el que está detrás de todo el asunto se siente la tensión de los valores de la nueva generación de superhéroes que están dispuestos a dejarse guiar por la emoción e incluso ya sienten como inútil el código porque sienten que de alguna manera si no detienen a cierto tipo de villanos eliminándolos o excediendo la fuerza pues estos van a regresar o finalmente no va a haber un cambio en el mundo además que la sociedad norteamericana que es donde suceden estos eventos apoya el uso de la fuerza desmedida por parte de los superhéroes ante las amenazas más grandes relegando los valores de Utopian a lo que él tenía como código de no matar y no gobernar entonces en este presente se ven unos superhéroes cansados que están tratando de dejar su legado su legado no solamente de poder sino del código para usar el poder a la nueva generación pero esta nueva generación se siente muy resistente a esos cambios es una exploración de relación entre padre e hijo un tipo que es perfecto y admirado delante de todo el mundo pero que en su hogar nunca estuvo para sus hijos entonces sus hijos crecieron con grandes vacíos emocionales y un tipo que incluso de por sí su relación con su esposa giró siempre alrededor del heroísmo por otro lado está el pasado la historia de cómo Sheldon consiguió sus poderes de cómo se convirtieron en esos personajes ideales para la sociedad una historia que me parece muy bien recreada muy simpática se va más o menos para los años 30 la gran depresión consecuencias el hombre como empresario e hijo de empresario pues como conocen la quiebra los sucesos que lo llevan a empezar ese viaje para buscar un significado de unas señales que está recibiendo que no entiende que todo mundo lo entiende por loco ya lo ve por loco a él y aún así él sigue persiguiendo estas visiones que lo van a terminar llevando a desarrollar esas habilidades no sólo para él sino también para el primer grupo de superhéroes de la historia de la humanidad que es lo que no sé por qué se llama Jupiter's Legacy no tengo ni puta idea la serie no me lo cuenta no he leído el cómic y puede que me suceda algo como el efecto que tuve en bueno guardando las proporciones con Death Note yo no conocía Death Note no sabía de los dibujos de Death Note no sabía de la animación de Death Note no había visto nada de eso y un día vi una película en Netflix y dije Death Note pues no está mal ¿sabe? me divertí pero ya después me devolví cuando vi la serie animada dije uy no la película de Netflix Live Action norteamericana fue con William Dafoe fue un un estrello horrible fue una adaptación terrible no tengo en este momento cómo comparar y decir que Jupiter's Legacy es mejor en el cómic o es mejor en la serie sin embargo la serie a mí me parece muy decente y más que decente me parece buena me gusta la narrativa una narrativa mucho más tranquila más aterrizada que no necesita estar mostrando momentos de ultra heroísmo y cacharrazos para transmitir la idea de lo que quiere mostrar ocho capítulos que se me hicieron cortos y que se me hicieron como una precuela y que me hacen querer saber más de la historia ojalá Netflix no cancele este proyecto y continúe adelante porque la verdad vale muchísimo la pena este producto fue dirigido por Stephen Dynay un tipo que participó en su momento de Smallville de Buffy la caza vampiros y de otras series más que no la verdad no es que esté muy informado yo no soy mucho de este tipo de contenidos aún así siento que se hace un muy buen producto un muy buen esfuerzo y el valor que tiene para mí esto es que se desvincula del Superman malvado que se está promocionando en productos como los de Amazon Prime y se desvincula de la línea del camino del héroe y la superación y ahora soy inclusivo y todas esas mierdas que están sucediendo en Marvel entonces me da una alternativa que a mí me refresca y siento que esa es la razón por la cual muchos se han decepcionado de la serie porque seamos honestos muchos de los que estamos aquí niquiera conocemos esta mierda esto fue escrito en el 2013 no tiene décadas encima no tiene un legado tan grande como para decir que es que tengo que conocerlo no esto es una vaina que para mí llega completamente fresca y me parece súper renovadora ahora ¿quién escribe esta vaina de Jupiter's Legacy en los cómics? pues Mark Miller Mark Miller que escribió O'Logan que escribió Kikaz y pues que ha escrito varias cosas que son interesantes dentro del mundo de los cómics entonces el tipo sabe lo que hace en términos del cómic y muchos laurearon el cómic la serie entiendo que se distancia de algunas cosas entiendo que en el cómic los dos hijos eran drogadictos y enfrentaban situaciones aquí solo quisieron poner a uno y el otro quisieron llevarlo por el camino del héroe es una adaptación un poco más libre pero está supervisada por el mismo Miller a través de Miller House es que se llama la productora de él de pronto me equivoqué esta fue adquirida por Netflix como en 2017 y este es el primer gran producto que sale de esa adquisición que hizo Netflix para poder hacer adaptaciones de los contenidos de la casa de Miller a mí me parece que es un producto que vale la pena y que si se mira con los ojos correctos si usted está esperando cacharrados o está esperando escenas gore o está esperando lo que ya se ha mostrado infinidad de veces en un montón de películas y series pues la verdad de pronto aquí se va a sentir un poco aburrido esto es una trama mucho más elaborada es una cosa que para mí vale mucho la pena no voy a decir que sea mejor o peor simplemente me genera la sensación de que hay alternativas y me da la satisfacción de haber sentido que me senté ocho capítulos los vi los disfruté encontré giros interesantes que si no son los cliffhanger más berracos y me parece que le generan un muy buen punto de arranque a lo que sean las próximas temporadas los vestuarios me gustaron mucho me parece que la adaptación de los trajes es muy bacano se ven bien el tema de los efectos especiales pues sí he visto críticas de que no se ven tan realistas que no se ve tanto presupuesto yo no lo vi tan mal la verdad a mí me gustaron no sé de pronto porque he visto tantos productos de todas las categorías que en últimas yo trato de no dejarme desconectar cuando algo visualmente no me convence en términos de los efectos del CGI pero lo que vi me pareció decente entiendo que son limitaciones de presupuesto pero siento también que la historia va por otro lado y lo que ofrece el producto va por otro camino y musicalmente no tengo nada destacado dentro del producto aún así disfruté la serie y siento que quedé con ganas de más lo que me es mamón tremendamente agotador de este tipo de producto es que sale hoy salió el 7 de mayo y la segunda temporada cuando la veré entonces si quieren darle la oportunidad a este video lo hago porque soy muy consciente que hay mucho hate en contra de esta serie hay muchas críticas negativas y pues bueno yo no soy experto en estas mierdas pero la vi y me gustó y quiero compartirles esa opinión a ustedes déjenme saber qué piensan por favor en los comentarios si tienen opiniones a favor en contra bienvenidos sean igual yo no tengo la verdad absoluta y si usted la vio y le parece una mierda pues me parece regio pero al menos la vio denle la oportunidad al asunto está ahí colgada de netflix no les va a costar más de lo que ya les cuesta su suscripción no se dejen guiar solamente por mi opinión o por la opinión de los demás los que la palean o los que la alaban que más bien somos como pocos sino denle la oportunidad siéntese pruébelo y pues no sé siento yo que vería algo diferente de acuerdo a los estándares de hoy en día listo bueno no puedo más mil gracias por darle la oportunidad a este video mil gracias por acompañar el canal yo soy Leandro y pues nos vemos a la próxima chao